Chicos, chicas, ¿cómo les parece que estamos? Es que en una chiva rumbera, papi, en este momento estoy... Bueno, pero sí, tengo que aceptarlo, estoy bastante alcoholizado en este momento, ahí está atrás la chiva Papi, yo no sé ni qué a dónde estoy, huevo, hace rato no pasaba tiempo con mis amigos y está chiva la rumba No, y hay unas pollitas, papi, que es que ahorita me las voy a robar esas todas Hoy estoy modo bandido Muchos, bienvenidos a la chiva de Pauli 2023, más exotiqueos, más culitos que nunca, ¿ok? Todas las mañanas veo una ancianita, muy desesperada, preguntando por su hijo Aquí el pelado, como vemos, está manoseando el archivo Dalo esto, dalo esto Muchachos ¿Salud bien? ¡Viva diciembre! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos a comer la chona! ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Ey! ¡Estamos chapetosos! ¡No has alineado! ¡Gorallitos! 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 Estamos buscando comer en este momento Así que me�eno cualquier verga que yo vea por ahí ¿Ok? Ni que lo había visto Uy, ¡está bonito! ¡Está bonito, de buena! ¡Esto es Itaúi, no! ¿N demons? ¡Está bonito, está bonito la verdad! ¿Cómo están las arepitas? A 7000 A 7000, están muy baratas Es que yo soy youtuber, soy muy famoso La verdad en las redes sociales Sí, sí, soy demasiado famoso ¿Para qué vengan a comer arepita? ¿Eso qué? ¿La estrella o Itagüí? Ah, Itagüí, ¿Para qué vengan a comer arepita? ¿Listo? ¿Quién es más lindo? ¿Quién es más lindo de nosotros dos? ¿Los dos? No, diga uno, diga uno Porque pelean, se pelean Ah, sí ¿Con nombre? Diana, Diana Nos dos, nos dos somos ponidos ¿Cuál es más lindo? ¡Ahí está bien, está bien! ¡Pancho! ¡Uy! ¡Como que vamos! ¡Uy! ¡Como que se va a enterrar el juego! ¡Vamos! ¿De qué putas fosas nasales? ¿Están haciendo...? ¡Acao felicidad! ¡Acao felicidad! ¿Cómo es? ¿Cómo nos encontramos? Ah, estamos acá en Itagüí En Itagüí ¡Vean, las mejores arepas de queso! Arepas de queso, vean, para que se... Las que sudan, las que sudan ¡Ay! ¡Me dieron una bomba! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¿Estás hermosa? ¡Chao! No, estamos en diciembre, muchas gracias ¿Qué tal la chiva de Pauli? La chiva de Pauli, yo le doy un 10 de 10 Aunque yo estoy juicioso porque estoy charlando con una chica Por eso no vine con ese mood de fiesta De perrearme a la chica O si no, ya estuvieran todas pesadas En este momento les digo ¿Qué piensas la chiva de Pauli? Yo que soy Pauli, la chiva de Pauli Es una chiva como... Cuando he decepcionado a una chica de Pauli No me escuchas que el pismino ha bailado, marica ¡Buenas! Una de las chicas más hermosas que hay en esta chiva ¿Qué tal la chiva de Pauli? Nada, le compramos una pepa a Evelyn Para que no se pierda, huevón Y a Pauli le compramos otra bomba ¡Gracias por las flores! ¡Muestren las bombas! Sí, has mandado bastantes rositas al día de hoy Oye, manden muchas rositas Si, pero no, porque ustedes pelaban a las comiencias Si mandan rosas, nos tomamos un cuadro Si mandan rosas, les muestro mi rojo ¡Cuál, cuál, 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 cuál No, no, lo banean ¡Oye, oye, te banearon! ¿Qué tal la chiva de Pauli? Vamos a responder Vemos que son quesudas Muy quesudas ¿A quién le gusta? Del 1 al 10 A mí me gusta esta bomba ¿Qué tal de una entrevista? Dime ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? No me acuerdo Amor ¿Quién? Ay, manda una rosa para comprar otra pepa, por favor Para yo no perderme, gracias Y ahora la entrevista sobre el amor Que lo amo ¿Qué opinas, Lucette, el amor? Soy buena madrastra Ahora mismo, ¿cuál es el chico que te gusta? Pequeña entrevista, ¿cuál es su nombre? No me agradezco miendo ¿Qué tal la chiva de Pauli? Esa chimba Sí Si lo mejor es venir con vos ¿Qué tal la chiva de Pauli? Excelente, 10 de 10 Juan, Juan, ¿qué tal la chiva de Pauli? ¿Qué tal la chiva de Pauli, Juan? No, estoy esperando que ponga tablés Mano, ¿qué tal la chiva de Pauli? Una belleza Un 8 Un 8 ¿Qué tal la chiva de Pauli? No, mela, mela 710 ¿Qué tal la chiva de Pauli? 710 No, te están borrachos ¿Y usted cómo está? No, yo no Yo soy la del tour Vamos por acá ¿Sí? Estamos en el parque de Itaquín Yo soy obviamente un monumento, no brillo Pero eso es natural ¿Es la pareja de Jonathan? La ex pareja Ni la ex, ni la actual, ni la futura Ya les incómodo Muchachos, yo estoy demasiado pegado Me han pedido como cuatro fotos, huevos Aquí están juntos Me libré Me libré Oye, donde me intenten robar, ¿qué hago? Uy, pero ¿qué tal la vieja? No, donde... Así podemos ver cómo comparten cerveza y arepa Valeria le compartió la arepa a Jonathan Ganase ella Ella está loca por mis pene Está loca por trepar Pero yo no la dejo todavía Quiero saber ¿Por qué Luis, el que está grabando No ha robado a ninguna niña? Que hay por cantidades alarmantes Aquí vemos ¿Sí? ¿Qué tal? Isa, ¿qué tal la chiva de Pauli? Es increíble Es lo mejor que puede pasar en cada diciembre O sea, lo único por lo que uno espera a diciembre, literal ¿De 1 a 10? 10, 20 No, genial Genial Una mi bro Me han pedido como 4 fotos hoy, si no han pegado No puedo creer esto No, 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 no No, no, no No, no, no Un beso Hey, Luis Hey, Mari, ¿cómo estás? ¿Qué sos? ¿Poleo no hueón? Un saludo de parte de Borges ¡Aua! ¿Por qué me vio a mí? No, no No, yo no le Hey, muchachos Me ha ido a la casa porque me vio que yo estaba aquí Ven, ven, ven Ven, ven Oye, ¿sabas a serio? Pues con la gente Ven, ven, ven ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive? Rosario por debajo Rosario por debajo Obviamente Allí A la izquierda ¿Y de cuánto voy a borde? Es de... Noviembre ¿De noviembre? Sí Noviembre Es de la buena, muchachos Es de la buena Es de la buena Es de la buena Es de la buena Estoy bien Muchísimas gracias por apoyar Estoy bien, chao Estamos demasiado pegados por el área limitrofe Me dieron de todo esto Yo que tenía me echéme la hambre con orrea ¡Gloria a Dios! Nooo Amigo no hay tenedor Amigo no hay tenedor, huevo No hay tenedor Páblale pues No entrevista Estamos en directo, muchachos Estamos en directo, muchachos Estamos en directo, muchachos Solo Twitch Te cuento Eh, para este diciembre la verdad quiero muchísimas putas Soy escaso de mujeres Y marihuana hay mucho Y mucha marihuana también Tuvo su perico todo Listo Nosotros lo tenemos listo Todo eso lo tenemos listo Eso es eso Feliz Navidad Gloria a Dios ¡Ho, jo, jo! Salido ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que ganan las putas! ¡Que lindo eso, huevo! Mirá ¿Cómo quisiera tener una novia en estos momentos? ¿Cómo quisiera tener una novia en estos momentos? ¡Necito una novia, Jesucristo! ¿Hasta cuándo yo soltero? ¿Hasta cuándo? A verla, a verla A ver, esto es el pelo ganoso, la que sea La que sea Un poquito en la mejilla Ahí está muchachos, ahí está Siempre vuelven, siempre vuelven Siempre vuelven Pero les digo muchachos, sean difíciles porque las mujeres Siempre vuelven Son unos peones y soy el mejor y sobran las razones